¡Buenos días! Estamos con Zulmi Delgado. ¿Cómo estás, Zulmi? Muy bien. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurero. Yo soy Alejandro Trazar y vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12. ¡Estamos listos, Zulmi! ¡Chao! ¡Heló! 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 ¡Muñé! ¡Jújú! ¡Jújú! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicioso! ¡Un bravito hacia arriba, Zulmi! ¡Y entonces nos pedimos, Zulmi! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué belleza! ¡Sí, son guapas! Ya ahí los compañeros empezaron a ir sostenidos en esa zona Yo puedo ir por donde van ellos a ver si nos funciona igual Mira, esos fríos vienen pues un poquito ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está la manejadita! ¡Si puedo! ¡Bágalas un poquito las manos las dos! ¡Más! ¡Más! ¡Exactamente! ¡Lo estás controlando muy bien! ¡Papá, espérate! ¡Marda, valla! ¡Suscríbete! ¡Ya!